Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré. Todos alaben tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi rey. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Bueno, ¿qué tal, queridos amigos? Hoy celebramos el decimoprimer domingo del tiempo ordinario. La cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Pidamos al dueño de la cosecha que mande obreros a la cosecha para recogerla. Es el misterio de la vocación, un misterio que enriquece a la comunidad cristiana y sobre todas las familias. Oremos por los comités vocacionales, por las vocaciones sacerdotales y religiosas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Mateo. En cierta ocasión, al ver Jesús, la multitud sintió compasión por ellos, porque andaban extenuados y abatidos como ovejas sin pastor. Entonces les dijo a sus discípulos. La cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Pidan al dueño de la cosecha que mande obreros a recogerla. Y llamó a sus doce discípulos y les dio poder para expulsar espíritus malignos y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero, llamado también Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo el Recaudador. Santiago, el hijo de Alfeo. Y Tadeo. Simón el Celote. Y Judas Iscariote, el que lo traicionó. A estos doce los envió Jesús en misión con las siguientes instrucciones. No vayan a territorio de paganos, ni entren a poblaciones de samaritanos. Vayan más bien a las ovejas extravejadas del pueblo de Israel. Vayan y proclamen que ya llega el reino de Dios. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, sanen a los leprosos, expulsen los demonios. Gratis lo recibieron, denlo gratis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Congregados este domingo como asamblea de Dios para escuchar la palabra, celebrar el misterio de la Eucaristía, vivir la experiencia de familia y descansar como nos conviene en seres humanos que también nos fatigamos y que no todo es trabajo porque la supremacía no es ni el dinero ni el capital. Entonces nos reunimos para escuchar lo que hoy nos provoca la vida de la iglesia en la liturgia. Se trata del domingo once del tiempo ordinario. Los discípulos son llamados personalmente por Jesús para estar con Él y para enviarlos. La cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Pidan al dueño de la mies que mande obreros a recogerla. La palabra mies significa cuando se cultivan cereales y producen entonces la cosecha. De tal manera que hay cosecha. Se necesitan obreros para la cosecha porque la cosecha es abundante. La vocación ciertamente es un don de Dios, pero Cristo ha pedido que oremos al Padre de los cielos que nos regale vocaciones que no han faltado en la vida de la iglesia, pero que urgen sobre todo en algunos tiempos. Y uno de esos tiempos críticos es el presente. Invito entonces a todas las comunidades, a las parroquias y a las familias este domingo a elevar una plegaria para que el dueño de la mies mande operarios a sus campos. La mies es mucha y los obreros son pocos. Y cuando hablamos de obreros no estamos hablando solamente de sacerdotes ni de religiosas. Estamos hablando de obreros. Papá, mamá, empresarios, industriales, campesinos. Que trabajemos por el reino de los cielos. Amén. Gracias, Señor, porque en la Escritura nos haces uno contigo. Nos unes a tu vida en la medida en que estamos dispuestos a entregar la nuestra. Amén. Feliz domingo, queridos amigos y amigas. Comparatamos en familia. Comparatamos en familia.